La Secretaría de Educación Municipal y la Universidad de Antioquia desarrollan en el municipio el Programa de Inducción a la Vida Universitaria. Esto en busca de que más estudiantes ingresen a la educación superior. 100 estudiantes de los grados décimo y once de las diferentes instituciones educativas hacen parte de este programa. Lo hicimos en articulación con la Universidad de Antioquia porque sabemos todo el potencial académico que ellos tienen. También estamos orientando en tres asignaturas muy importantes. Una es orientación vocacional que le ayuda al chico un poquitico a dimensionar lo que realmente quiere, las perspectivas de vida que tiene y esa proyección a futuro que queremos que los jóvenes tengan clara, precisa o que al menos reciban muchas orientaciones para ellos definir exactamente qué es lo que quieren. Y también razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora que les ayuda a mejorar académicamente, que les permite de alguna manera mejorar también las pruebas de estado pero también el objetivo principal es que nuestros estudiantes, que nuestros jóvenes ingresen a la universidad. Eso es lo que más queremos, que ellos se proyecten en esa formación en educación superior. Los estudiantes que acuden a este grupo de formación con miras a un mejor rendimiento en las pruebas de estado o para facilitar el ingreso a la universidad también son de las zonas rurales. Pues me han parecido muy interesantes y son muy buenas ya que nos están como explicando cómo es el examen de admisión, que nos van a preguntar en las pruebas a ver y eso pues nos va a ayudar porque no vamos a ir como tan perdidos a la hora de hacer todas estas pruebas. Me gustaría presentarme a la Universidad de Antioquia o a la Universidad Católica de Oriente a Nutrición y Dietética y siento que me va a ayudar porque como lo dije anteriormente esto nos está como abriendo muchas puertas para saber cómo va a ser el examen de admisión y las pruebas CIFES. Me ha parecido muy importante porque si bien en el transcurso de que uno va estudiando todo el bachillerato se le van olvidando ciertas cosas que para las pruebas de estado o para los exámenes de admisión a la universidad son muy importantes. Entonces lo que ha hecho todo este programa es como recordarnos o enseñarnos incluso muchas veces lo que necesitamos para esa vida universitaria. Mi idea es estudiar en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Nacional. Mi vocación está más como en los animales, en la parte de zootecnia o medicina veterinaria. El programa de inducción a la vida universitaria no tiene costo y desde la institucionalidad se espera que un número mayor de estudiantes sonzoneños logren ingresar a la vida universitaria y obtener buenos resultados en las pruebas CIFES.